Pasan las horas y los días y la angustia de los damnificados del incendio de Villarellis crece. En las noticias ha regresado al lugar de la tragedia, así lo ha comprobado. Pues siempre eso le da a uno muy duro, por muchas razones. De la hermana mía, que yo sé que tiene esa deuda tan grande, en los bancos yo también tengo unas deudas grandes. Y yo estaba colaborándole a ella acá, acompañándola y colaborándole para que ella no se sintiera sola. No la robaran tan fácil, porque hay muchos malandros en la calle que llegan y atracan a una persona cuando la ven sola. Entonces yo estaba muy pendiente ahí con ella, colaborándole y ayudándole, porque ella tenía muchas deudas, yo también las tengo. Y entonces ahí nos ayudábamos la una a la otra. Pero ahora que sucede esto, cada quien le tocó coger para su lado. Hay la esperanza de que los buenos corazones ayuden en la consecución para ellos de los más elementales recursos para su subsistencia. Estamos sacando todo lo que es chatarra. Yo tenía la esperanza que de pronto una chaqueta donde yo guardaba la plata que iba a mandar a Bucaramanga de unas deudas que tenía. La señora me mandó la mercancía y yo le tenía que mandar la plata. Teníamos ese trato. La mercancía me llegó ayer. Llegaron unos chifonieres muy bonitos. Las personas que necesiten chifonieres, por favor, colabórenme con comprar estos chifonieres para yo poder cancelar parte de la plata que se quemó. Entonces yo voy a estar aquí todos los días, voy a estar aquí pendiente. Voy a sacar hoy mis chifonieres nuevamente a la interperie, porque no tengo a dónde ponerlos. Esta es la imagen de este miércoles de las casas quemadas y la de quienes esperan no ser olvidados.